¡Ay! ¡Miren eso! ¡Ya amaneció! ¡Qué bonito está el día! ¡Qué bonito está todo! Yo siento que hoy día va a ser un día muy, pero muy, 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 muy bonito. ¿Ustedes sienten lo mismo, chicos? Yo creo que sí, pero bueno, ya. Ay, ya sentí ahí el boom, bebita. Bueno, yo creo que hoy día va a ser un día muy bonito, muy bonito. Así que voy a coger las cosas de mi colegio. Aquí está esto, 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 por acá. Y me voy porque voy a llegar tarde al colegio y no puedo llegar tarde. ¡Papá! ¡Nos vemos! ¡Voy al colegio ya! ¡Cuídate! ¡Ay! ¡Mi papá! ¡Ah! ¡No he hecho desayuno otra vez! ¡Mi papá me va a matar de hambre! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ay! ¡Hola! ¡Tienes un segundito para hablar de nuestro salvador del cielo de los Minecraft! ¡Eres un testigo de un testigo de Jerobá! ¡De noche! ¡Jerobá! ¿De qué? ¡De Jerobá! ¡Jerobá! ¡Jerobá! ¡Por eso, Jerobá! ¡Jerobá! Y te quiero decir que la explosión no fue mi culpa. ¿Y quién fue? No sé, pero no fue yo. ¡Fue mi culpa! ¡Sí, sí! ¡Yo estaba aquí parado! ¿Y qué? ¡Es verdad! ¡Pero! ¡Ay! ¡Empiezan a pegarse, tontos! ¡Mira! ¡No lo muevo! ¡No lo muevo! ¡Es muy gordito! ¡Ah! ¡Me tiene rejadí! ¡Me tiene rejadí! ¡Timo! ¡Ayuda! ¿Has engordado más de lo normal? ¡No! ¡Sigo siendo Timo! Bueno, sí, todos los días engordo. ¡Mira! ¡Mira tu panza! ¡Échate! 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 ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Mira, pita! ¡Mira esa montaña! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Mira qué montañota! ¡Ya! ¡Están hablando de tu panza! ¡Oigan! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Timo! ¡Ya deja de comer por una vez en tu vida! ¡Te vas a enfermar! ¡Luego de eso vas a acreditar tanto al baño! ¡Qué! ¡Oye! ¡Pero puedes adelgazar! ¡Haz eso! ¡Es verdad! ¿Te imaginas, Timo Delgado? ¡Qué guapo te vería! ¡Yo tienes nombre de...! ¡¿Qué dices?! ¡Hola! ¡No tienes...! ¿Qué? ¡No tienes derecho a decir eso! ¿Por qué? ¡Acaso! ¡Acaso no puedo apreciar la belleza de las personas! ¡No quiere decir que me guste! ¡Sólo quiere decir que me parezca esto! ¡No! ¡Vita está celoso! ¡No! ¡Vita está celoso! ¡Vita está celoso! ¡Toma! ¡Pero si tú también me pareces bonito! ¡Hola! ¡Se murió! ¡Vita, no te mueras! ¡Pi! ¡Pi! ¡Pero eres bonito! ¡Oh! ¡Pi! 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 ¡Pero en el podito! ¡Oh! ¡Pi! ¡Ahora ya! ¡Pi! 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 ¡Oh no! ¡Pobre Vita! ¡Oh! ¡Pobre Vita! Oigan! Oigan! Una pregunta. ¿Eh? Una pregunta. ¿Eh? ¿Eh? Chicos. Ustedes saben... ¡Sí somos chicos! ¡Sí somos chicos! ¡No tú eres niña! ¡No! ¡Ah sí! ¡Vita! ¡Vita! ¿Así quieres conquistarme? ¿Qué dices? ¡Pegándome! ¡Pegándole a la mujer! ¡Eres un machista opresor! ¿Qué tiene que haber? Pegarle una mujer o pegarle a un hombre. Es pegar y está mal. ¡Eres machista opresor! ¡Machista opresor! ¡No! ¡Vita! ¡Vita! ¡Ya, Vita! ¡Vita! ¡No, pero ya! ¡Vita, me vas a dejar! ¡Viva, que esto recibe! ¡Los macros! ¡Timo, desviéndame! ¡Vita, me está pegando! ¡Yo te doy sensible para algo, Timo! ¡Aléjate de Mora! ¡O me transformo en Timo el comelón! ¡Lora! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Le quiero regalar algo! ¡Lo que está atrás es mío! ¡Es un gusano! ¡Es un gusano! ¡Es mi amigo! ¡Ven que se va a se mover! ¡Pero no! ¡Pobrecito, lo vas a matar! ¡No, no, no! ¡Vita, Vita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se lo comió Timo! ¡Acá hay otro Timo! ¡Ven! ¡Mira, para ti! ¡No, no! ¡No le hagan eso! ¡Qué malos que son! ¡Qué asco! ¡Se parece a Bear Grylls! ¡El que sobrevive en los bosques! ¿Quién es ese? ¡Y come gusanos! ¡Ese no lo conozco! ¿De dónde está el juego? ¡Es el superviviente de Discovery! ¡Ah! ¡Ah! ¡El de cocodrilo! ¡El de cocodrilo! ¡El que murió! ¡El de cocodrilo! ¡¿Qué?! ¡El de cocodrilo! ¡El de cocodrilo! ¡El de cocodrilo! ¡Qué murió! ¡Los padrinos! ¡No! ¡No son los mejores! ¡Ber Grylls! ¡Ah! Bueno, ¡Bardy y sus amigos! ¡El aventurero experto en supervivencia! ¡Bardy! ¡Bardy y sus amigos! ¡Que tiene una feria de televisión y come gusanos! ¡Bardy y sus amigos! ¡Por eso! ¡Superviviendo! ¿Bardy? ¡Ah! ¡Dora la exploradora! ¡No! ¡Espérate! ¡Vita! ¡Ulo, lo, lo! ¡No lo conozco! ¡Pues! ¡Vita! ¡No lo conozco! ¡No seas tonta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la estrellas! ¡Vamos a la estrellas! ¡Vamos a la estrellas! ¡Ay! ¿A dónde vamos? ¡A la escuela! ¿A dónde vamos? ¡A la escuela! ¡No! ¡Todavía no! ¡Porque si no, no vamos a llegar! ¡No! ¡La coseta se rompo el piso! ¿Para qué vas a romper el piso? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para hacer una obra de arte de arena? ¿Qué? ¡Ah! ¡Yo te ayudo! Voy a romper también. Yo te ayudo. Vamos a hacer... ¡Yo, yo, yo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vas a hacer una obra de arte, mora! ¡Sí, sí, sí! ¡Una obra de arte! ¡Sí! ¡Timo, atácalo! ¡Ataca! ¡Que no se vea lo que está haciendo! ¡Ataco, ataco! ¡Qué no se vea! ¡Es una pared! Ah, ¿sabías, Vita, que en todos los comentarios te dicen que eres un cochino por hacer eso? ¿Qué? ¡Sí! ¿Hacer qué? ¿Pero qué? ¿Acerqué? ¿Es una torre? ¡Pero siempre haces la misma figura! ¡Mire, es un triángulo! ¡Es un torre! ¡No se puede hacer triángulos ahora! ¡Pero antes no hacías triángulos! ¡Ay, qué hacía! ¡Cuadrados! ¡Mire, voy a hacer! ¡Es verdad, es un triángulo! ¡Mora, por favor! ¡Mora! 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 ¿Qué dices? ¡Mira! ¡No mires a mi novia! ¡No la mires! ¡Mátala! ¡Pero es una vaquita! ¡Era mi mamá! ¡Te estaba mirando mal y no me gustó cómo te estaba mirando! Vita, ¿puedes dejar de ser tan celoso, por favor? ¡Ya cualquiera que se te hace que le sea culpable! ¡Yo! A ver, me acerco a ti. ¡No, no, 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 no! ¡Pubre tío! No te había hecho nada. ¿Por qué eres así con él? ¿Por qué eres así con él? ¿Acaso te ha hecho algo? ¿Por qué no puedes ser tierno, bonito con la gente? ¿Por qué tienes que maltratar a todos? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por eso no me gustas? Eso me dolió hasta a mí. Vita, descansa. ¡Luchado soldado! ¡Vita! Era un grande. Yo lo quería mucho, chicos Está muriendo Era mi mejor amigo Lloró bajo el agua, escucha, escucha No salen las lágrimas Vita, Vita, te vas a morir Vita, sube Vita, 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 Vita Espérate Vita, Vita, sube, sube Vita, 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 mírame Oye, oye Oye, mira Tengo algo para ti, mira, mira Aquí, para que dejes de llorar Toma, para ti Dile que es bonito, para que no llores, por favor Eres bonito Tú, tú Eres bonito Y me gusta tu cabello Y me gusta Recuperé la charla Ya recuperó la bolsa, loco Le comieron al lengo a los ratones Y los peces Y los peces que no habían acá, de hecho Porque no hay peces, pero bueno, te comieron los peces Sí, habían, pero sí fueron Ya, vamos al colegio, tontos Vamos al colegio 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 ¿A dónde vamos? Hola, tigre ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? No le pegues al tigre ¿Qué te pasa? Pensé que... No le pegue ¡Hola! ¡No! ¡No te pasa por pegarle a los... ¡No te pasa! ¡No te pasa, tigre! ¡Yo no te pido! ¡Eso te pasa por calabaza! ¿Cómo que calabaza, tonto? Dejen al tigre en paz Nos estamos moviendo a cada rato Vamos al colegio, tonto La verdad ¿Me siguen o no? Venga Vamos Sí, vamos ¡Mora! ¿Qué? Voy a traer la comida Los espero a la salida del colegio Pero... ¿Por qué te vas? Tengo hambre, mora ¿Por qué siempre tienes hambre? Porque soy timo ¡Toma! ¡Come caña y azúcar! No, eso no se come ¡Ya! ¡Ve a traer comida, tonto! ¡Ahora vuelvo! ¿Qué quieren de comer? ¡Nada! ¡Tengo un stack de esto! ¡Hola! 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 ¡Ya tienes comida! ¡Ya no puedes irte! ¡Mete de aquí! ¡No vienes a mi novia! ¡Ven por aquí! ¡Vita, ven! ¡Vamos a clases! ¡Déjalo! ¡Se va a llegar tarde él! ¡Váyanse ustedes de aquí! ¡Vita, vas a morir! ¡Vita, te vas a matar! ¡Vita! ¡Contrólate! ¡Controla esos celos, tonto! ¡Vamos! ¡No me va a matar! ¡Claro que sí! ¡Tú no sabes qué controla! ¡Le hay! ¡Me dio! ¡Ay! ¡De cuidado! ¿Has visto cómo te protecciono? ¡Protecciono! ¡Aprende a hablar primero, Vita! ¿Has veído cómo te protecciono? ¡No he veído! ¡Vente, rápido! ¡Vamos que vamos a llegar tarde! ¡Hay que cerrar las puertas! ¡Ciérralo! ¡Fernando! ¡Hola! ¡Ah! ¡Te estás muerde la garganta! ¡Pero me mataste a mí! ¿Cómo puedes ser tan tonto, Vita? En vez de matar a Vita, me mata a mí. ¡Mira! ¡Mira a Fernando! ¡Mira a Fernando, pobrecito! ¡Ya no me da miedo! ¡Se lo merece por mirarte! ¡Eh, Vita! ¡Vamos a las clases! ¡Apúrate, Vita! ¡Apúrate, bebé! ¡Sienta aquí conmigo! ¡Me siento! ¡Que viva en la piña de bajo de un mar! ¡Vamos, me despoja! ¡Eh, ¿quién es el mejor profesor del mundo? ¡Yo! ¡No, soy yo! ¡El día de hoy, chicos! Estoy tratando de buscar una persona. ¡Un día muy especial! ¡Sí, ¿dónde están nuestros compañeros? ¿Dónde están? ¡Hoy es un día muy especial! Muy, pero muy especial. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque hoy viene una persona muy especial a clase con todos ustedes. ¿Quién? ¿Quién? ¿Nilo? No les voy a decir aún hasta que me digan cuánto es uno más uno. ¡Dos! ¿Fernando viene a clases? Lo puedo dudar. Bueno, siéntese. Por favor, se viene lo que esperaban. ¿Quién? ¡Hola, al fin! Diga, diga, diga. ¿Quién? Les voy a presentar a mi hija. ¡Para la puerta abierta! ¡Hola! ¡La hija del profesor! ¿Y qué? ¿Va a estudiar acá? ¡Eso fue nuevo! Les voy a... ¡Eso fue muy bonita! ¡Eso fue... Les voy a presentar a mi hija. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lucy! ¡Ven, por favor! ¡Lucy! ¡Hija! ¡Hulo! Ella es mi hija. Es un poco tímida, pero ella es... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hulo! ¡Hola, Lucy! ¡Hola! ¿Tú eres Lucy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy... Yo soy Vita y estoy muy bien. ¿No tienes un poco de hambre? Toma. Me pongo nerviosa cuando un chico me... ¡Cucos! ¡Hulo! Entonces... ¡Mucho gusto! Mi nombre es... ¡Lucy! ¡Espera, espera, espera! ¡Así está mejor! ¿Qué? ¡Ah, ahora sí! ¡Así el profesor no nos ve! ¡Hola, mi madre! ¡O sea, tu padre! Me parece... ¡Ovita está siendo muy atento con esa chica! Me parece que tu pelo me gusta mucho más que la de Mora. ¡A mí me parece muy atractivo! ¡Eres un niño muy lindo! ¡De hecho, eres el niño más lindo de toda la escuela! ¡Oye, todos son feos! ¡Mulo! ¡Espera, Mora! ¡Alejate un poco! ¡No, no, no! ¡Ve a estudiar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y de qué te gusta a ti! ¡Esos ojos verdes son muy bonitos! ¡Mora, pero qué... ¡Te gusta un juego! ¡Mora, no molestes! ¡Vete! ¡Y había un niño que se llama Fernando y es muy feo! ¡Sí, es horrible! ¡Es un tonto! ¡Yo siempre le pego! ¡Ven aquí! ¡Déjale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Lucy! 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 ¡Hola! ¡Ven aquí, Lucy! ¡Ven aquí, Lucy! ¡Ven aquí, Lucy! ¡Te has puesto siluosa! ¡No me has dejado! ¡Ha llegado un bebé milote! ¡Ya llegó! ¡Siéntate!